Veamos el siguiente problema. Nos pide hallar el valor de X en tangente de 7X igual a la cotangente de 3X. Solución. Me doy cuenta, profesor, que habla de la igualdad de dos consecutivos. Pero para eso me recuerdo una de las identidades cuando hablamos seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Y decíamos, profesor, que él con él van a ser iguales, él con él van a ser iguales y él con él van a ser iguales. Pero ¿cuándo sucede que esos son iguales? Cuando uno es alfa y el otro es beta. Él es alfa y el otro es beta. Él es alfa y el otro es beta. Sabiendo para todo que alfa más beta es igual a 90 grados. Ah, profesor, y justo veo acá tangente y cotangente son iguales. Por lo tanto, estaría diciendo que al decir tangente de 7X que es igual a la cotangente de 3X significa, profesor, que la suma de 7X más 3X es igual a 90 grados. 7 más 3 sale 10X igual a 90 grados. Décima décima X igual a 9. Ahí está la respuesta. Academia Dinos, clase personalizada.